Hola, hola, ¿qué tal mis queridos maestros de dragones? Espero se encuentren muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto del día de hoy, martes 27 de septiembre. Arrancamos con saluditos. El día de hoy tenemos saluditos para nuestros miembros de canal Francisco Sánchez, Alexia RM, Miguel López, Gastón Sesinski, Uri Gauna, Tadeo Olvera y Alex el Rey. Muchísimas gracias por ser patrocinadores de este canal. Saluditos en orden de aparición en los comentarios para Deseador, Alexia y Charlie Pérez, que fueron los tres primeros en dejar comentario. Seguidos de Rey Arturo Barranco, Juan Gamer YouTube, Jesús Eldonovan, Doctor Dinosaurio, Gladys Piguave, Bubito, Alexander Esteban, Adam Diez, Aaron Urbanis, Leopoldo Escarpintería, Jorge Andasola, Tote, Vicente Valdés Francés y Santiago Carlos. Y ahora sí, vámonos a la partidita del día de hoy. Muy bien, pues arranquemos con la partidita del día de hoy y comenzamos con el pie derecho. Estamos en el día número 28 de las recompensas diarias y vamos a reclamar nada más y nada menos que 15 fantásticos pases de encantamiento. Excelente y me reciben con la noticia de que ya no soy VIP. Eso lo podemos arreglar rápidamente con el inventario. Activamos un pasecito VIP y listo. Con eso tenemos un día de VIP. Vamos a aprovecharlo y ver qué es lo que tenemos en la cuenta secundaria, la cuenta de Android. Arrancamos con búsqueda del tesoro animales. Tenemos 22 palitas, 16 amuletos y ninguna de las tareas completadas. Ahorita empezamos a hacer algunas. En la mazmorra eterna, pues apenas estoy empezando. Me quedé con un total de 528 piedras de paso que me transforman a 22 de estas fichas de mazmorra. Recordarte que en la mazmorra eterna puedes encontrar en esta semanita al dragón de el sol. Un dragón de tipo legendario que estuvo como dragón del mes en alguna temporada pasada. Y el dragón de mariquita lo puedes encontrar dentro de la tienda de mazmorra a cambio de 999 fichas de mazmorrita. Bueno, ahí están los dos eventos que ya habíamos revisado. Por supuesto, tenemos maratón afil o maratón de cine. Todavía no veo ninguno de los anuncios por aquí. Y el espectáculo de gemas que, recuerda, es un evento de gastar gemas. Y justamente aprovechando que me acaban de reclamar porque no tengo VIP, voy a extender el pase VIP por nada más y nada menos que 20 días. Como lo hice en la cuenta de Windows. Y con eso le dejamos de momento. Vamos a revisar que más eventos. Pues técnicamente eso es todo en el concurso de grabados. No he estado haciendo mucho. Entonces, le damos clic por aquí. Y vamos a hacer una batallita. Simple y sencillamente para ganar un poco de tiempo. Le damos batalla. Y vamos a ver qué podemos hacer. Me parece que podemos eliminar al primer dragoncito rápidamente. Al segundo dragón no lo eliminamos. Además de que tiene renacer. Pero sí lo dejamos fuera de combate. Y lo voy a atacar nuevamente. Porque tiene el grabado de chi. Que es el que hace que se recupere conforme muere algún compañero. Listo. Ya terminamos esto. Y qué más tenemos. Pues realmente es todo lo que hay en las recompensas diarias. Me lo acaban de renovar. Y tenemos 6 reliquias de cruce totalmente gratis. Entonces me regreso a jugar búsqueda del tesoro. Vamos primeramente a terminar el cruce actual. No, mira, vamos a terminar esto. Hemos subido al dragón de lluvia hasta su máximo nivel. Vamos a eclosionar un dragoncito de melón. Lo colocamos donde sea que me deje. Y me manda a los hábitats de planta. Vamos a eclosionar un dragoncito de hielo. Que con esto completamos 2 de las tareas que nos piden. Y no quería hacerlo todavía de un solo golpe. Recolectar todo el oro. Así que lo hago de manera manual. Y por aquí tenía un fantástico hábitat de vacío. Que estamos subiendo poco a poquito. Pero creo que vale la pena tener por lo menos 2 dragoncitos así. Aquí. Así que vamos a mover a este dragón de asesino para allá. Estaba por equivocar. Me lo iba a dar vender. Y así lo seguimos subiendo de nivel. 1.800.000. Creo que vale la pena. Y con esto completamos 2 tareas. Vámonos a recolectar comidita. Claro que sí. Damas y caballeros. Recolectamos comidita aquí rápidamente. Y volvemos nuevamente 6 horas para reclamar esto. Me pide ganar una batalla adicional. Pero en lugar de irme a la... A donde estábamos ahorita. Me voy a ir nada más y nada menos que a la arena. Vamos a darle clic por aquí. Me tocan 2 de tipo normal. Vamos a tomar una de los normales. Y simple y sencillamente ataquemos al primer dragón. Que, híjole, está complicado. Aunque pude eliminarle. Uf, me eliminaron a mi dragón de ladrón. Y a mi dragón de sed. Así que ya las probabilidades de que gane esta batallita. Están muy lejos. Y además que se revitalizaron. Pues creo que ya perdí esta batallita. Vamos a intentar nuevamente. A ver qué es lo que sale. En una siguiente batalla. Bueno, voy a intentar una estrategia diferente. En esta ocasión voy a darle el poder de la bendición. O sabiduría divina. Me eliminan a sed. Eso no cambió. Y, híjole, el ataque de fuego es débil. Contra estos dragoncitos. Y me parece que estás a punto de ver una segunda derrota en esta cuenta. Y, a ver qué pasa. Todavía aguanta el dragón de ladrón. Yo creo que voy a eliminar a este dragón de Ashkelon. Pero, renacer está haciendo de las suyas. Y, pues creo que he perdido. Aunque, eliminé uno de los dragoncitos. Y cuando termine esta batallita. Me van a dar algunos puntos. Si mal no recuerdo. Ahí está. Dragones derrotados. 97 puntotes. Bueno, no estoy ganando aquí. Así que, entonces, me voy por aquí a las tareas diarias. Por aquí hay una de hacer una batalla en las misiones secundarias. Tal vez ahí pueda ganar con mayor facilidad. Y, además, tengo pases de victoria instantánea. Me lo voy a gastar. Porque, si no, pues al día siguiente se recuperan. Y, por último, subir algún dragoncito de nivel. Que puede ser cualquiera de los que tengamos por aquí. Por ejemplo, este que me acaban de dar. O el que está junto. Mira, tiene un nivel 6. Creo que mejor voy a subir al del nivel 6. Que me cuesta un poco más. Pero que me da un poco más de oro también. Listo. Ahí está. Y compramos o tenemos estas fantásticas palitas. Listo. Tenemos ahí un total de 32. Haremos otro videíto. Bueno, déjame gastarme por lo menos dos. A ver qué es lo que sale. Y nada de momento. Así que, nos movemos a la mazmorra eterna. El espectáculo de gemas aún no sé qué me voy a gastar. Y vamos a ver qué podemos hacer aquí. Derrota 6 dragones con débil. Uy, no. Pues esas sí ya me las pusieron complicadas. Derrota 3 dragones con un solo golpe. Esa está todavía más complicada. Pero vamos a intentar hacer algo. Y con el dragón de martillo, pues no hay mucho que hacer. Entonces, sí que se pone más complicado. Atacamos por acá. Y mira, no. Sí se está poniendo bastante complicado. Así que, simple y sencillamente, pues dejamos por aquí. Y ahorita regresamos a esta, la mazmorra eterna. Quisiera avanzar un poquito, por lo menos. Por eso, no me quiero rendir a la de ya. Pero, a ver qué se puede hacer. Vamos a debilitar un poquito a este dragón de acá. Que es el dragón de tesoro. Y ver si podemos hacer algo. No tenemos sinergia de poder. Entonces, parece ser que podemos hacer algo. Y la secuela está complicada. Vamos a elegir mejor a mi dragón de ladrón. Y con él derrotamos a los 3 dragones de un solo golpe, me parece. Perfecto. Y ahora sí, soltamos la furia de dragón tranquilamente. Ay, me eliminaron a mi dragón de ceremonio. Pero, viene, regresa a la vida con su habilidad de renacer. Perfecto. Pues, aquí estamos haciendo lo que podemos con estos dragoncitos. Y derrotamos a 2 de los 3. Entonces, pues, no nos fue nada mal. Le damos a abandonar batalla. Y listo. ¿Qué más tenemos? Creo que eso es todo, mis amigos. Urge tener un clan. Claro que sí. Por aquí me sale ya un anuncio de clan. Porque me uní a un clan random. Pero, recuerda que todavía no me decido a qué clan unirme. Y, pues, terminamos el cruce actual. Y te comento que tenemos dragón de la semana. Bueno, dragón de Melvin. Nos queda todavía 4 días por si aún no lo consigues. Y el dragón de paleta en esta cuenta ya lo tengo también. Así que no lo vamos a conseguir. Pero se consigue con un cruce entre dragón de guerra y dragón de viento. También tengo el cruce de dragón de panda. Que me parece es el que estaba intentando. Vamos a verlo nuevamente. Le damos cruzar. Y no, mentira. Era un cruce completamente diferente. Si le damos repetir cruce. Probablemente me dará los resultados posibles. Y creo que era el cruce del dragón de la semana pasada. Bueno, pues, como no hay mucha acción que hacer. Bueno, aquí tenemos nada más y nada menos que al dragón de batalla. Le damos clic y lo hemos ascendido. Abrimos el cofrecito. Y tenemos materiales de esta calidad. De los elementos planta, agua y metal. Le damos reclamar y listo. Estamos preparados para ascender un nuevo dragoncito. Que me gustaría subir alguno que tenga un nivel alto. En este caso puede ser el dragón de rubí. Le damos ascender. Y a ver qué materiales nos trae. Por lo pronto recolectamos todo el oro con mi cámara dorada. Y vamos a hacer esto. Te decía, como tenemos mucho que hacer. Le voy a subir, a ver si puedo, subirle el nivel de encantamiento a mi cueva de cruce. Y me dice que para subirla necesito nada más y nada menos que 7500 avalorios. Creo que tenemos 38000. Así que aprovechamos y le damos 7500. Es una mejora instantánea. Y tenemos ya 75000 de experiencia. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues esto nos ha habilitado los nuevos cruces que están por aquí. Por ejemplo, podemos ya cruzar al dragón de escarcha. Con un cruce entre los dragoncitos que aparecen ahí abajo. Pero con un pequeño detalle. Tenemos que subirlos hasta el nivel que no lo están pidiendo. Puedes ver que hay diferentes niveles. Este es uno de los dragones que me interesa. Porque va a ser clave en siguientes subidas de nivel. Mira, en este caso me pide al dragón de ladrillo. Lo tengo que encantar hasta el nivel 3. Vamos a ver si podemos. Ahí está el primer nivel. Nivel 1. Tenemos los materiales. Tenemos el oro. Nivel número 2. Tenemos los materiales. Tenemos el oro. Y nivel número 3. Parece que todo va bien. Es un nivel bastante alto. Que me gustaría haber aprovechado en algún otro dragoncito. Y este dragón de bioluminiscencia. Definitivamente es el mismo caso. Tiene los elementos de luz y agua. Es de un tipo común. Así que no será un dragón que vamos a utilizar en la batalla. Y subirlo hasta el nivel 3. Pues no me es del todo agradable. Grato o me causa mucha gracia. Pero lo necesitamos para este cruce de dragón de fósil. Empieza con el cruce. Y wow. Ni siquiera me han dicho que dragón me tocó. Pero ya me aparece una reducción de tiempo. Así que vamos a aprovecharla. Porque es por un total de 8 horas. Desarrolladores que están a cargo de los anuncios. Vean nada más que horror. Sin anuncios disponibles. Lo sentimos. Pero este anuncio no está disponible. No es más que una falla. Y lo más lamentable de todo. Es que con él se va la oportunidad de reducir estas 8 horas. Mira aquí ya me dicen que dragón es. Y a la primera hemos conseguido al dragón de fósil. Pero lamentablemente no pudimos conseguir lo que queríamos. Que era reducir el tiempo en 8 horas. Eso sí que es lamentable. Pero bueno. Y la buena sorpresa mis amigos. Es que tenemos un nuevo dragoncito en el inventario. Es nada más y nada menos que el dragón de gladiador. Un dragón de tipo raro. Con los elementos de vacío y fuego. Por supuesto que le damos eclosión. Para tenerlo lo antes posible. De momento no voy a eclosionar más dragoncitos. Porque me sirven para las misiones de búsqueda del tesoro. Podemos comprar. Sí. Podemos comprarnos también un dragón de fuego. Así que vamos a colocar este. Que lo podemos dejar en cualquier hábitat de vacío. Y me parece entonces mis amigos. Que con eso pues vamos a esperar un ratito. O podemos también poner ya a este dragón a eclosionar. Vamos a ver en las misiones. Pues me falta completar la tarea de clan. Explorar la ruina. Esa la podemos hacer a la de ya. En cualquiera de las ruinas que ya están disponibles para explorar. Y listo. Mandamos nuevamente a nuestros dragoncitos. A que sigan explorando por ahí tranquilamente. Y que más mis amigos. Pues parece que eso ha sido todo de momento. Será. No. Ya sé que me falta. Vámonos a por aquí. Esta creo que no. Aquí tampoco lo he cobrado. Que son las provisiones de dragón. Tenemos la oportunidad de cobrar 25 mil en oro. Y por supuesto 10 mil de comidita. Vámonos por la recompensa. Que son tres pases VIP. Y una reliquia de exploración. Cerramos el dialoguito. Y en el pase de maestro de dragones. Vean que chulada. Tenemos 25 fantásticas gemas que reclamar. Y tenemos dos reliquias de eclosión. Una chulada. Cerramos el dialoguito. Y me parece que por aquí. En esta semanita. Tenemos oportunidades de encontrar piezas de dragón de reino. Me voy a gastar estos pases de piezas de dragón. Que acabo de conseguir. Y tenemos a hucha de cerdito. Y al dragón de marisma. Seleccionamos unos paquetitos más. No tengo muchos de estos pases de pieza de dragón. Entonces hemos ganado un dragón de ceremonio. Pero a quien estamos buscando. Es nada más y nada menos que al dragón de reino. Que no aparece todavía por aquí. Necesito un clan urgentemente. Para poder colocarme. Le damos reclamar. Y una vez más. El último pasecito. O el último paquete de cartas. Que me trae como resultado. Piezas de Roboclug. Asesino, canguro, tic tac y demás. Ahí está. No logramos mucho. Ahora sí nos vamos a mensajes y regalos. Y tenemos nada más y nada menos que 61 regalitos. Reclamamos todo. El Mitre. Daniel. Isaí. Emperatriz. Natsu. Dragón. Dragnel. Y muchos otros dragón máster. Daniel. Diego. Diego. Une. Ian. Ua. Pues tenemos muchos dragón máster. Muchas gracias. En esta ocasión creo que salieron muchos de la letra D. Así que vámonos rápidamente a enviar regalitos. Tenemos regalitos para Coronel. Para Leyedos. Para Jerry. Para Loren. Para Maestro de Dragones. Para Trueno. Para Jair. Y para muchos otros. Ahora sí me muevo a la letra D. Que fue donde más aparecieron. Y no me aparecen por aquí. Le estamos dando. Ahí está. Empezamos. Wow. Tenemos Crono B. Daniel. 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 Y fue todo. Me parece que no son todos los Danieles que vi en la pantalla anterior. Pero bueno. Enviamos regalitos de manera aleatoria para todos los que puedan estar por aquí. Si tú ya no estás jugando. Déjanos un mensajito. Y dinos. Ya no estamos jugando. Vamos a ver. Tenemos alguno. Me tocó ver a alguien de 40. Ahí está. 45 días. José 0020. Ah caray. De verdad. Ya no está jugando. Vamos a ver el perfil. Me dice que no. Es forma parte del clan. Él es el líder de los Aurores. ¿Qué pasa? De verdad. Dejó de jugar. Bueno. Pues qué pasa. Qué mala. Qué mala pasada. Nos vamos. Y mandamos regalitos a Mr. BLX. Ahí está Octi. Y nos vamos al registro social. Crono dice que me ha hecho una visita. Y pues vamos a devolverle la visita. De manera instantánea. Darle clic ahí. Y Crono nos dice. Es un jugador de nivel 75. Con 154 dragoncitos. Nos manda por aquí. A uno de los obstáculos. Y es todo lo que te podemos ayudar. Amigo Crono. Crono forma parte del clan Dragonlandia. Es co-líder. Y su mejor se llama Emperatriz. No. Su mejor dragón de Emperatriz. Se llama Star. De nivel 40. Crono. Muchísimas gracias. Por habernos visitado. También aquí. Coronel dice que me ha ayudado. Con una reducción de tiempo. Así que vamos a ayudarle. Con una reducción de tiempo. A mi buen amigo William. De nivel 94. Con 281 dragoncitos. Te ayudamos con tus granjas. Te ayudamos con tu ruina. Y te ayudamos con tu barco fantasma. Nos dice que él forma parte del clan Dragón Divertido. Es co-líder. De su mejor dragón gallo. Que se llama Rel. De nivel 60. Muy buen dragoncito. Coronel. Y por aquí tenemos a un Cristian. De nivel 58. Con nada más y nada menos que 83 dragoncitos. Ahorita vemos el perfil. Él forma parte del clan El Manicomio. Y su mejor dragón es Mona. Un dragón de Enebro. De nivel 32. Aquí el buen Cristian. No tenemos nada que te pueda ayudar. Así que nos vamos con el siguiente. Que es nada más y nada menos que Naomi. Un jugador de nivel 40. Con 74 dragoncitos. Me parece que no tenemos tampoco ayuda que otorgar. Tiene el cladero lleno. Y la cueva de cruce ocupada. Forma parte del clan Harlan. Y su mejor dragón se llama Tribu. De nivel 26. Excelente. Naomi. Leyedos está por aquí. Que también me ha ayudado con una reducción de tiempo. Y parece ser que está cargando su perfil. Jugador de nivel 98. Con 187 dragoncitos. Dragoncitos. Vamos a ver que. A donde nos manda la ayuda. Nos dice que queda ruina. Vemos el perfil. Forma parte del clan Aztrex DML. Es miembro. Y su mejor dragón. De nivel 60. Por aquí está una ayudita. Y por aquí está la otra. Déjame ver nuevamente el perfil. Déjame ver nuevamente el clan. Y por aquí vemos que Aztrex es un clan activo. Puntuación mínima de 12 recetas. De idioma español. Les mandamos un saludito a todos ustedes. Dragon Master. Dark Track. Kaiser. Beto. Lenin. Dan. Diabel. Diabel. ¿Serás Diabel Aceves? No lo sé. Pero vamos a visitarte. Que es un jugador de nivel 95. Ah caray. No funcionó. No. No me deja hacer la visita. Ya le di varios clics. Vamos a ver si me deja ver el perfil. El perfil me deja. Y me dice que Diabel es un jugador de nivel 95. Con 227 dragoncitos. Estaba buscando por aquí también a mi amiga Alexia. Que si mal no recuerdo está en este clan. Con el nombre de Janory. Estamos por aquí. Le damos visitar. Y tampoco me deja. Vamos a ver el perfil. Janory es un jugador de nivel 96. Con 253 dragoncitos. Y forma parte del clan Aztrex. De liga número 5. Su mejor dragón. Un dragón de tiburón. Excelente. Pues ahí están las visitas del día de hoy mis amigos. Espero que te hayan gustado. Y pues creo que no hay mucho que hacer esta semanita. Está nuevamente todo muy tranquilo. Yo creo que voy a poner aquí el modo automático. Para que se hagan unas batallitas. En lo que está listo el reinicio. Mientras yo me despido. Así que yo solo te digo que si te gustó este video. Por fa regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí por el momento mis amigos. Yo me despido. Que sigas teniendo un excelente día. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Y nos vemos en el próximo videíto. Chao, chao.